¿Qué tal amigos? Son las dos y media de la mañana de la madrugada y estamos en lo que se llama el famoso periférico donde según Rafael Moreno Valle dijo que había puesto luminarias como vemos, vemos una parte del fondo que está totalmente apagada, está a oscuras, no hay nada vemos esta parte se dan cuenta ustedes de que pues el periférico según él lo acaba de inaugurar y vemos que ya no hay lámparas, ya no hay luminarias y esto vamos a hablar de la zona viniendo de Amozoc hacia Puebla donde vemos, y le repito la zona, miren, totalmente ¿cuáles luminarias? ¿cuáles luminarias? pero bueno, ahí lo dejamos pendiente así lo dice Puebla ¡Gracias! ¡Gracias!